La despoblación hace mella en muchas zonas del norte de España, como por ejemplo en la comarca de Liébana. La última iniciativa para hacerle frente es apelar a inversores que quieran comprar un pueblo entero para hacer negocio. Aunque eso sí, intentando por supuesto respetar las edificaciones originales. Esto que van a ver es un ejemplo de ello. Porcieda es uno de los pueblos más antiguos de Liébana. Llegó a tener hasta 29 casas habitables y durante siglos permitió a sus vecinos ser prácticamente autosuficientes gracias a la productividad de sus campos. Garbanzos, alubias, todos los cereales, todas las hortalizas, frutas, frutos secos, todo. Vivíamos en los años 40, 50, no comprábamos nada más que aceite, azúcar y arroz, porque era lo único que no se producía aquí. La búsqueda de nuevos horizontes profesionales, de un futuro mejor, en definitiva, fue lo que hizo que Porcieda quedara deshabitada. Pero es un pueblo, como pueden comprobar, con un paisaje extraordinario, muy cercano a los picos de Europa, con un entorno absolutamente productivo. Todo puede ser suyo por un millón de euros. Se puede reconvertir tanto en apartamentos rurales, es un pueblo que, bueno, puedo reconvertirlo a lo mejor en un pueblo temático y mismamente un hotel entero. Recuperar hasta 3.000 metros cuadrados habitables con la tipología de arquitectura rural cántabra despierte interés dentro y fuera de España. Como hotel rural, como explotación agrícola de vanguardia o quizá como residencia exclusiva de algún potentado, seguro que Cualave Fénix, Porcieda, resurgirá de sus ruinas para recuperar su esplendor al pie de los picos de Europa.